Bungie por fin ha hablado Sobre el año 4, sobre el futuro, la próxima expansión y cómo planean hacer las cosas Y esto solo es un muy breve resumen, la verdad es que han dado noticias y nos han explicado con sus palabras muchas de las cosas que nos preocupaban Creo que os dejaran las cosas bastante claras sobre la reciente controversia y sobre hacia dónde apuntan de cara al futuro Este por cierto es uno de muchos noticiarios que piensan hacer como estos Y ya nos dijeron que iban a mejorar la comunicación a partir de esta semana para el resto de esta temporada al menos Y de hecho pronto deberían empezar a hablar sobre el próximo año, así que atentos a este vídeo chavales Vamos a ver qué tiene que decir Bungie respecto a la controversia que hubo, a ver, la controversia que ha habido las últimas semanas Pero en particular de la que hablamos ayer Para empezar nos dicen Después del primer día vimos a muchos jugadores preguntándose sobre el ajuste de los puntajes Ya que los resultados parecían reflejar las predicciones según la cantidad de jugadores de cada clase Como los titanes han estado destruyendo sin piedad a las otras clases Hemos visto a los jugadores preguntarse si hay algún otro problema Como cazador yo también estoy anonando viendo como nuestra bandera no para de bajar Por cierto habla Cosmo, yo soy main hechicero para que lo sepáis Dice, hemos estado revisando tras las cámaras y rebuscando en los datos para entender mejor que está sucediendo Aquí tenemos al diseñador senior Peter Sarret para compartir algunas cosas que hemos encontrado Peter nos dice Cuando empezamos a planear juegos de guardianes sabíamos que habría más cazadores que otras clases en el total de jugadores Y que tendríamos que hacer algo para compensarlo y la competencia fuese justa Justa puede significar cosas diferentes Nuestro objetivo era que todas las clases tuvieran una oportunidad de ganar sin importar la cantidad de jugadores Y que en ningún caso participar perjudicase al equipo Eso último es importante Porque hizo que descartásemos la solución más simple Que era basar los resultados en la contribución media por clase Si bien esto en la práctica habría equilibrado las clases en términos de cuántas personas participaban También habría creado una situación en la que participar a un nivel inferior al máximo Podría haber perjudicado a tu equipo Porque habría bajado su promedio Es decir, que tú igual eres un pro y estás haciendo que suba la bandera Pero igual hay otro par de mancos que están contribuyendo en contra O sea, están jodiendo tu progreso Entonces, dice Participar un poco en el evento depositando una sola medalla de bronce por día Habría sido peor para tu equipo que sencillamente no participar Así que, en lugar de equilibrar basándonos en los jugadores que participaban Decidimos basarnos en el total de jugadores posibles La verdad, me parece una buena explicación No había contado del todo con ello El que puede que unos mancos fastidiasen el progreso del resto Lo que yo había pensado es en contar con la media de jugadores activos No precisamente en el evento, sino en general Creo que eso sí podría haber sido una mejor decisión En fin, nos sigue explicando y dice Contamos todos los personajes de cada clase que jugaron al menos una actividad en los 30 días precedentes al evento Y dividimos ese resultado por el total de las 3 clases Bueno, vale, parece que sí que contaron un poco con ello Dice El resultado fue el factor de escala que usamos para cada medalla depositada Este método significa que las medallas de los hechiceros y los titanes cuentan más Lo que compensa la ventaja del número de cazadores Y asegura que incluso un nivel mínimo que participen ayuda al equipo Luego, entre más miembros de tu equipo se conecten para jugar Mejor de ir a tu clase También significa que no tenemos que preocuparnos porque los jugadores creen un montón de cuentas secundarias vacías Para participar en el evento e intentar aumentar las probabilidades de que su equipo gane Eso también es importante notarlo a los que estáis haciendo ese tipo de trucos Si es respecto a la competición Luego, dice Desde el primer día del evento Los cazadores ganaron no solo porque hay más de ellos Sino porque un porcentaje más grande se conectó y contribuyó Luego, el segundo día Los titanes llegaron y empezaron a hacer lo mejor que los cazadores Los hechiceros sin duda están analizando todas las perspectivas Y esperando el momento preciso para atacar Os quiero ver darle caña la última semana Luego, este gráfico muestra cuántos jugadores de cada clase han participado En relación con los personajes de cada clase que son activos Durante los 30 días precedentes al inicio de este evento Se puede ver la fuerte correlación entre la cantidad de jugadores en el juego Y los resultados de la competencia Y bueno, este gráfico la verdad que nos dejará un poco más claro Lo que ha estado ocurriendo recientemente Dice Pero eso no es todo Los titanes han estado dominando la competencia no solo con fuerza bruta También han depositado mejor que las otras clases a nivel individual En promedio, cada titán ha contribuido con más medallas para la causa Que cada cazador o hechicero Esto también sucedió el primer día Pero en ese día había suficientes cazadores participando como para compensar el bajo rendimiento con grandes cantidades Podemos ver que los titanes están rindiendo mejor de dos maneras Una mayor proporción de sus miembros está conectándose para participar Y después cuando lo hacen, cada uno de ellos deposita más medallas que sus rivales Si los cazadores y los hechiceros mejoran su estrategia y consiguen que más de sus miembros contribuyan Aún tienen tiempo de apropiarse de la ventaja Yo obviamente os animo a todos, pero sobre todo a los hechiceros Joder, sabéis que soy men hechicero así que vamos por ello Pero oye, os animo a todos y por cierto Orgulloso de los titanes Luego dicen Bien, hemos visto reportes de las estratagemas Algunos jugadores han encontrado errores en el juego para poder entregar más medallas Y otros son tan dedicados que borran sus personajes para poder contribuir con más medallas para su equipo Revisamos los datos para ver si teníamos que preocuparnos más por eso Y encontramos que ninguna de esas dos situaciones estaba afectando a los resultados Así que como os comentaba ayer, el tipo de glitch del net timing y otra serie de trucos que han estado haciendo para entregar múltiples medallas No funcionan, precisamente para el evento al menos Dice También vale la pena mencionar cómo funcionan las banderas de la torre Al principio del día, todos los equipos están parejos y sus banderas empiezan en el medio del mástil Esto es una forma de equilibrio En el que todas las clases tienen un 33,33% de los puntos acumulados del día A medida que esas medallas son depositadas y los equipos se desvían del equilibrio Las banderas se ajustan Esperamos que los equipos se mantuvieran cerca Y que toda la acción ocurriese en un rango estrecho cerca del punto de equilibrio Si en algún momento un equipo obtiene una ventaja de 5%, un total de 35,33% o más de todos los puntos Su bandera alcanzará la cima del mástil De la misma forma, si un equipo desciende un 5% y se queda en un 28,33% o menos Su bandera estará en la parte más baja del mástil Si algún equipo va más allá de esos valores Su bandera sencillamente se quedará fijada en lo alto o lo bajo Hasta que los valores vuelvan al rango entre 5% más o 5% menos Dice No planeamos hacer ningún cambio que afecte a los resultados de ninguna manera Nuestro objetivo siempre ha sido crear una competencia que se decida por qué tanto se compromete cada clase con el evento Y no cuál clase tiene la mayor cantidad de jugadores Los titanes son los más comprometidos por ahora pero veremos si lo mantienen Hey, joder, por fin, era muy necesario que nos explicasen todo esto Porque bueno, ya visteis el vídeo ayer dando por culo sobre este evento y lo mucho que la ha encarado Y a ver, esto solo eran algunas dudas que teníamos respecto a si estaba amañado por varios motivos Vale, pero como veis creo que ya nos han dejado las cosas bastante claras Ya os dije que confiaba en ellos Pero es que como no teníamos ningún dato sobre qué estaba ocurriendo Y estábamos viendo glitches por aquí y por allá No teníamos ni idea de qué ocurría Tampoco con lo que hicieron con los cazadores Si estaba afectándolos a ellos Así que ya veis lo que ocurre Ya me diréis qué opináis abajo en los comentarios Pero bueno, me alegro de que Bungie haya respondido a esto Y hey, aún quedan tropecientas importantes noticias Así que atentos Ahora pasa a hablarnos Evan Nikolik Sobre los cambios para las próximas temporadas El modelo de temporada en general Y algunos cambios en los que están trabajando Evan nos dice Hola a todos Hemos estado recolectando mucha retroalimentación genial Sobre nuestro modelo de temporada durante los últimos meses Fatiga de contrato sobre todo Mira, eso de... Mira, vale Obviamente necesitan esos comentarios En fin, nos dice La historia continúa Hemos estado progresando en cuanto a contar la historia principal Con la de cada temporada de Destiny 2 San XIV y Osiris nos llevaron a la estratega Quien nos llevará a... Censurado O sea, probablemente se refieren a las pirámides Es decir, es lo único que esperamos que llegue Luego, aún no es perfecto Las conexiones entre temporadas Son algo que definitivamente podemos mejorar Y podríamos hacer un mejor trabajo En cuanto a incluir la historia de las temporadas previas En temporadas en curso En el año 4 Vamos a construir una historia interconectada mejor Y, más importante aún Permitirle a los jugadores formar parte de esa historia Sin importar el momento en el que se unan en el año en curso Pequeño punto Año 4 No sé si lo habían mencionado Pero año 4 O sea, lo que significa que otro año de Destiny 2 Al menos ya lo esperábamos Pero bueno, es confirmación oficial de que habrá un año 4 Dice Esto significa que si empiezas a jugar en marzo del 2021 Podrás retroceder Perdón, retroceder Y vivir la historia de las temporadas 12 y 13 Lo cual es muy interesante Dice Queremos que nuestras historias sean más cohesivas Que estén conectadas con un impetu significativo Temporada tras temporada Y que lleven a un punto culminante interesante cada año Dicho esto Para que una historia tenga sustancia Tiene que contener no solo un cambio significativo Sino también una forma significativa de experimentar la historia del mundo No hemos preservado lo suficiente la historia pasada Para que los jugadores que se unan a mitad de año Entiendan lo que ocurrió en las temporadas previas Como resultado Los jugadores no pueden sentirse rezagados cuando el año ha avanzado Y puede que no tengan la capacidad de vivir historias O adquirir el equipamiento y las armas de las temporadas precedentes El pase de la temporada de los renegados Le permitió a su contenido acumularse durante el año Y esa es la dirección en la que vamos en el año 4 Así que Año 4 igual que el de los renegados Básicamente todo lo que añadan Al menos en términos de equipamiento Y historia y actividades Se quedará permanentemente todo el año 4 al menos Luego las actividades Estarán disponibles todo el año Nos destacan más este tema Dicen Desde la temporada 12 Y os recuerdo la próxima es la 11 O sea la temporada 12 es la que comienza en otoño Dice Las partes principales de las actividades Permanecerán incluso después de que termine la temporada Queremos darle la oportunidad de pasar a vivir directamente lo esencial De las actividades previas Sin todos los requisitos específicos de temporadas correspondientes Pero luego dice También queremos retirar los elementos que distraigan a los jugadores Y entren en conflicto con las nuevas temporadas Que tendrán sus propios progresos rituales Al mismo tiempo que mantenemos las experiencias de actividades Dice Para que los jugadores pudiesen retirarla de sus inventarios Sin consecuencias negativas Dicen Los obeliscos requerían mucho tiempo Y no queríamos sobrecargar a los jugadores Haciéndoles elegir entre comprometerse Con los rituales de temporada en curso Y los de temporadas pasadas Este es el plan actualmente para año 4 Pero Como todo lo demás Estos planes Y la manera exacta En los que vamos a conservar este contenido Va a evolucionar a medida que trabajemos en ello Resumiendo Van a conservar actividades, equipamiento e historia Pero puede que no sea totalmente así Es decir Puede que sea relativamente conservarlo ¿Vale? Lo cual me parece perfecto ¿Vale? Creo que no hace falta detallar más este tema Así que vamos a pasar directamente a las recompensas Nos dice Como las actividades de temporada perdurarán Los jugadores necesitan buenas razones para jugarlas La razón está en las recompensas Estamos planeando mantener las recompensas de temporadas durante todo el año En Destiny 2 Hoy en día Las historias se comunican mediante los objetos que has obtenido Queremos que los jugadores puedan obtener esa misión Sin obtener en qué momento del año se unan Y reducir la presión para recolectar todo durante una sola temporada En el corto plazo Para empezar a dar este paso en adelante Vamos a añadir algunas armas seleccionadas de las temporadas 8, 9 y 10 A un engrama que aparecerá durante la temporada 11 Un detalle interesante Luego Ah, por cierto No nos confirman cuáles son Puede que nos den más detalles en adelante Ya os comentaré Dice En el largo plazo Queremos asegurarnos de que las recompensas que lancemos cada temporada Estén disponibles para los jugadores a lo largo del año Para seguir con el ejemplo de la temporada del Alba Las recompensas que otorgó Reloj Solar Seguirían apareciendo en el Reloj Solar La forma en la que las apariciones ocurrirán Si cambiará Porque Desde el punto de vista de la historia Ni Osiris ni los obeliscos seguirían disponibles Pero Las armas y el equipamiento aún estarían presentes Esta es una solución obvia Pero tiene problemas desde el punto de vista del diseño Porque crea un enfoque estrecho entre las búsquedas Luego Obtener las recompensas en un solo lugar Simplifica demasiado la idea de búsquedas Y De la misma forma Limita las maneras en las que se puede jugar Destiny Nuestro enfoque se trata de ampliar y ofrecer Varias maneras de ganar recompensas de temporadas pasadas Además De que las recompensas se originen en la actividad de temporada Estamos pensando en hacer Que las recompensas de temporada están disponibles En los modos de juego principales también Asaltos, Crisol y Gambito Lo cual estaría genial porque es que esos tres llevan la vida sin cambiar recompensas Dicen Si te cansaras de jugar Reloj Solar Podrías jugar en el Crisol o Asaltos Y recoger algunas de las armas seleccionadas de la temporada del alba A medida que avanzaran las temporadas Las recompensas se seguirían añadiendo a las actividades principales Y como jugadores También podrían emprender las búsquedas a su propio ritmo En el modo de juego que elijan Y también sentir como crece el mundo en términos de recompensas En conclusión vamos a acercarnos a un tipo de temporadas Que pueden ser divididas durante todo el año La experiencia de Destiny debería crecer cada año con una expansión Tener un mundo en evolución significativo Y ofrecer muchas razones para jugar Y cada año deberíamos tomar un paso adelante Hacia una nueva expansión Hemos hecho esto mejor en el pasado Y vamos a aprovechar eso en adelante Para hacer que nuestras temporadas futuras sean mucho más emocionantes Habrá mucha, mucha más información sobre el año 4 durante los próximos meses Cosa que esperamos Cosa que sabéis que cubriría para vosotros sin duda Muy buenas palabras respecto a eso Luego nos hablan de cazarrecompensas Y básicamente nos hablan de la fatiga de contratos Que también era un tema importante De... Bueno, básicamente al que era importante que dijeran algo Tyson Green Líder de diseño Nos habla respecto a este tema Dice Las ganancias de experiencia y rangos de temporada actualmente están equilibradas Teniendo en cuenta las grandes contribuciones de contratos semanales La intención en este caso Era otorgar una gran cantidad de progreso A cambio de una pequeña cantidad de juego enfocado cada semana Pero los semanales se quedan atrás en ese sentido Porque si te pierdes una semana Dejas de ganar un montón de progreso Y están atrapados Entre otorgar muy poco progreso para los jugadores con un solo personaje Y representar mucho trabajo repetitivo Para los que tienen tres personajes Si bien los detalles específicos ahora están en desarrollo Queremos empezar a mejorarlo esta temporada 12 Es decir, a partir de este otoño Pero comienzan a darnos algunos de los adelantos y objetivos Que se han marcado para mejorarlos Para empezar Una optimización de experiencia opcional No está definida todavía Dice Los contratos se han encontrado en el camino definido De algunas de las búsquedas de temporada Lo que los ha convertido en fuentes primarias de progreso de temporada Desde la temporada 12 Planeamos alejarnos de este modelo en general Los contratos deberían enfocarse en ser una opción Para optimizar la cantidad y la velocidad de progreso principal Como la de experiencia o equipamiento potente Mediante los desafíos Cuando se trata de optimizar Reconocemos que hay una línea muy delgada Entre opcional y obligatorio Y no hay un equilibrio perfecto que le convenga a todos Pero creemos que el equilibrio Está muy inclinado del lado Que hace sentir que es obligatorio hacer contratos Así que vamos a dar ese paso Para mitigar eso Perfecto En cuanto a contratos de eventos Dicen El diseño de nuestros eventos de temporada gratuitos También abusa de los contratos actualmente Hemos visto la retroalimentación de juegos de guardianes Que se ha convertido en la fuente de frustración más reciente Porque enfatiza demasiado completar contratos para participar en el evento Y bueno ya es lo que os comenté ayer Si además de preguntarnos si estaba amañado El general del evento la verdad se siente poco gratificante Dice No planeamos hacer cambios al evento actual Ya que se terminará en unas semanas Pero estamos desde ya Pensando en planes para ajustar el rol de los contratos Bueno que los contratos tendrán en eventos futuros Respecto a mejoras prácticas nos dice No nos gusta que cada sesión de juego comience con 10 o 15 minutos de llenarse de contratos Queremos que obtener contratos sea más fácil cuando quieras hacerlos Con este fin Estamos considerando mecanismos como permitir el acceso a los contratos directamente desde El mapa de destinos Dice Esto aún está lejos Digamos Temporada 13 Que vendría a ser para invierno casi Pero están de camino dice Dice Tampoco nos gusta cuando los contratos del día anterior Que casi están completados Caducan en plena sesión de juego Y aunque consideramos que el mecanismo de caducidad es necesario Para prevenir que los contratos a medio completar se queden ahí indefinidamente Vamos a reducir algunos de los tiempos de caducidad en la temporada 11 Para dar algo más de tiempo para completar esos contratos de Granadas por ejemplo Nos da un ejemplo Y bueno esos son cambios que se vienen la próxima temporada Es decir el próximo mes El 9 de junio Así que interesante saber eso Y hablando de bajas con Granada en general Vamos a revisar el tiempo que toma cumplir los objetivos de los contratos Para que sean más regulares Hay algunos objetivos que toman mucho más tiempo de lo esperado Y a veces se cuelan Pero en general queremos que los objetivos en las próximas temporadas Sean menos restrictivos en términos del estilo de juego Perfecto todo también Luego nos hablan de Corazón del Guardián Un nuevo evento para recaudar dinero Para la situación en la que estamos viviendo Y para poder comprarle Bueno tanto mascarillas como material médico a la gente que lo necesita Vale De entre otras cosas geniales que están haciendo con este dinero que están recaudando Si queréis informaros mejor tenéis link abajo en la descripción No puedo mencionar palabras sobre el tema este exacto Ya sabéis la situación que estamos viviendo Porque si no me demonetizan Pero ya sabéis como va la vaina Dicen que están muy agradecidos de contar con el apoyo de los guardianes en general La verdad están cerca de llegar al objetivo Y esto o sea este tipo de eventos benéficos Los suelen hacer cada 2x3 Para ayudar por ejemplo con los fuegos de Australia Ahora no recuerdo si los terremotos No se si fueron en... Ahora no recuerdo donde Han ayudado con tropecientos eventos cada año Ayudan con varios Así que echarle un vistazo si podéis Porque ese dinero definitivamente irá a ayudar a la gente Si os interesa pues tenéis ahí el link abajo en la descripción Por cierto si donáis X cantidad de dinero También recibís cosas como este emblema Que veis abajo en pantalla Vale Esto es para donaciones de 50 dólares o más Ah no pero no otorgan más emblemas Dice En fin ahí podéis informaros mejor de las recompensas Como os digo tendréis link abajo en la descripción Luego nos hablan de algunos problemas detectados Pero los vamos a dejar para otro vídeo Vale son de hecho 3 vale Podéis mirarlo en el artículo abajo en la descripción Pero es que ha sido un vídeo muy largo Y por ahora vamos a centrarnos en eso Lo más importante Y el resto lo dejamos para otro vídeo Si eso vale Como os digo son 4 cosillas De problemas detectados Si os interesa tenéis link abajo en la descripción Luego resumiendo me parece perfecto Este es esta semana en Bungie Esperamos que nos hablasen sobre juegos de contratos Sobre juegos de contratos La verdad Sobre los contratos en general Sobre los cambios de próxima temporada Así que Muy buenas noticias Como siempre esperamos que además de hablar Hagan algo vale eso es lo más importante Porque no es la primera vez que nos Dicen exactamente lo que queremos oír Y luego nada Así que obviamente esperemos Que lleguen esos cambios Pero hey Está bien que se comuniquen de esta forma Porque ya os dije Que una de las cosas en las que estaban fallando Era en la comunicación La semana pasada nos dijeron Que iban a mejorar mucho la comunicación Cada semana Al menos durante el resto de esta temporada Y eso hacen Así que genial Me alegro Dichos guardianes Decidme que opináis abajo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Checad los de ayer Atentos a Chur Que llega más tarde A las 7 de la tarde de España 12 del mediodía en México Lo digo porque hay peña Que sigue esperándolo antes Me pregunta ¿Por qué no subes vídeo de Churillo? Porque no está güey En fin Espero que os haya gustado el vídeo Que te hagáis un buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!